Hoy, 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 hoy es el Día Mundial del Veterinario. Se celebra el último sábado de abril de cada año y su objetivo principal es reconocer y reivindicar la labor que estos profesionales desempeñan para que los animales de todo el mundo gocen de una buena salud, protección, seguridad alimentaria y la puesta en marcha del comercio seguro. Los veterinarios de todo el mundo tienen un rol fundamental dentro de cualquier sociedad. Gracias a ellos, contamos con verdaderos profesionales de la medicina capaces de atender a cualquier animal, incluso contribuir a salvar sus vidas en situaciones extremas. La medicina veterinaria, vista desde varios enfoques, resulta fundamental para la prevención de muchas enfermedades transmitidas por los animales y que afectan a los seres humanos. En este sentido, estos profesionales dedican gran cantidad de su tiempo no solo a cuidar y proteger a los animales, sino que también trabajan arduamente para impedir contagios, infecciones y otras afecciones que podrían ser mortales para el hombre. La función social de la veterinaria como disciplina es trascendental, pues no solamente se encarga de mantener en buen estado de salud a los perros, gatos o cualquier tipo de mascotas, sino que también posibilita mantener la salud y el bienestar de los animales destinados a la alimentación de las poblaciones humanas, tales como la res, el cerdo, cabras, ovejas, aves y entre muchos más. Así que a celebrar esta gran labor y felicitar a todos los veterinarios hoy en su gran día. Y quiero mandar un gran saludo y felicitación a Brenda y Hustle Babies que hoy en su día han estado cerca de mis mascotas. Yo soy su amigo Augusto Carriles para Aula Producciones. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Adiós.